Familia, querida, bienvenidas, bienvenidos, el negro está potente y el negro está prendido, hoy traigo el corazón y traigo el flow, la caña, la raíz, mi tierra, el corazón, que viva ya la yuca, que viva ya la fruta, este negro viene directo de Acayucan, un saludo para la gente allá en su casa, traigo yo la mala maña para ver lo que te pasa, la Isela que ya está aquí, Juan Carlos con mi canto, mi verso que me dice que voy improvisando, la agricultura imaginando, la acuacultura que me da, todo lo que voy dejando siempre lento por el viento, mientras tengo yo un acento para caminar muy lento, muy lento, tranquilo, suavemente, discretamente, tú me dices de qué quieres que hablemos, yo hablo de la vida, yo hablo del calor, yo hablo de todo lo que trae el corazón, el son carocho, el vuelo, el alelí, todo lo que tengo es para ti, me dicen negra que yo no me ponga fiera y bueno, yo no me pongo tan piqui, si me invitan unos lichis y me invitan un café, yo aquí sigo hasta que el sol me dé, y entonces Don Fortino viene para acá y trae la agricultura y trae toda la vida, la vida en este viaje que ya es la salida para continuar mi viaje sin una despedida, y tengo todo lo que da y tengo todo lo que canta y tengo ya bajito todo lo que a ti te encanta, mi verso en Veracruz agropecuario, no se cansa, yo soy un dromedario que camina un poco lento, que camina un poco lento, pero luego me respongo y me voy muy contento, bienvenidas, bienvenidos a esta nuestra casa, cambio yo el formato para ver lo que te pasa, soy integral de apellido, tengo un arcángel por nombre, yo soy aquel, soy el hombre que alguna vez ha caído, quien también aquí ha vencido, sé y conozco de lo bueno, un saludo a Tacoteno y me encomiendo a Samael, llevo por nombre Miguel y de apellido Centeno, vaya. Baja mora, del potrero, becerrero, de tus plillas, trono de montarquesilla, o el caballo caballero, sin piquete se avisperó, me comí el pan al entero, porque ya te di la maña, la ciencia no me es extraña, ya no crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y al que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo el milagro, dulce y murmullo, te seduce y es tan tuyo, ven a cruzar agropecuario, produce orgullo. ¿Cómo está la altura del gran Miguel Centeno? ¡Eh, bravo! ¡Qué alegría! Miguel Centeno Integral está en la casa, él es nuestro hermano, nuestro hermano de causa, lo hemos escogido como un aliado en la vida también, y nos encanta que hoy, con su poesía, con su arte y su talento, le demos la bienvenida a nuestro Veracruz Agropecuario, en un jueves, como ya lo anunció él, de agricultura, agricultura alternativa, agroecológica y acuacultura, con cultura y con arte, comienza esta emisión de Veracruz Agropecuario, y evidentemente con mucha emoción, Juan Carlos Olivo, ¿cómo estás? Hola Isela, amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues sí, este jueves policlimático, o de improvisación del tiempo, que efectivamente hoy estuvo bastante variadito el tiempo aquí en Jalapa, y pues les damos la bienvenida a este programa con Miguel Centeno, con esta improvisación tan padre que nos acaba de compartir, y bueno, hoy tenemos un gran programa con entrevistas, vamos a recibir a gente que nos van a invitar a programas de posgrado, bien interesantes ahí en el Itboca, y también a productores, vamos a tener, pues esto que tenemos aquí en la mesa, nos van a venir a platicar de Lichi, del manjar de Reyes dice Don Fortino Ramos Lemus, que ya se encuentra aquí en el estudio, y más adelante nos va a compartir cómo está esta temporada de producción de Lichi, este que es otro manjar tropical, ahora Juan Carlos, y la verdad pues de alguna manera nos recuerda la importancia de diversificar la producción, y esa es una agricultura alternativa que en el caso de Don Fortino, allá en Martínez de la Torre le ha dado buenos resultados. Yo sé de más de uno que debe estar salivando con estos lichis. Seguro que sí. Y también por aquí se encuentran ya dos muy queridos académicos, la verdad nos dio muchísimo gusto esta tarde saludar a la doctora Marta Patricia Hernández Vergara, con quien más adelante conversaremos, y el doctor Carlos Iván Pérez Rostro, ambos son integrantes del equipo académico del Instituto Tecnológico Superior de Boca del Río, y nos invitan a la maestría y al doctorado de ciencias en acuacultura, le decíamos Juan Carlos antes de entrar al aire que qué padre que están hoy aquí en el estudio, porque la acuacultura es hoy día una de las alternativas por las que más se apuesta, la FAO habla de la acuacultura como la gran posibilidad de resolver grandes problemas de alimentación en el mundo, así que hay que aprender a hacerla y cómo lo podemos hacer, pues escuchando a los especialistas y profesionalizando nuevos cuadros. Sí, sobre todo en esta época en que la seguridad alimentaria es tan importante para este país, pues este tipo de posgrados ayudan a formar gente de alto nivel que van a ayudarnos a salvar estos problemas, tienen líneas de investigación en genética acuícola, en producción, en producción de diferentes productos como tilapia, camarón, langostino, acosiles, y muchos, etcétera, es un gran programa, y nos van a platicar a detalle porque debe estar ya próxima por ahí la convocatoria para que se incorporen nuevos estudiantes a estos programas de posgrado. Exactamente, hoy es jueves de Son y Tradición en Radio Más, en punto de las nueve de la noche, usted podrá escuchar también a través de radio a Miguel Centeno Integral, por cierto, Son y Tradición recibió una mención honorífica en la pasada entrega de premios de pantalla de cristal, así que todo ese talento trae este muchacho, y aquí también con nosotros más adelante nos conversar un poquito de en qué anda y sobre su propia propuesta musical, pero lo invitamos a que si usted guste, mándele un pie forzado, estamos en vivo en el 228-842-3500, y gracias también a quien nos contacta a través de las redes sociales, recuerde que transmitimos también en vivo a través del Facebook, Twitter, Instagram, y el canal de YouTube de TV Más, de Jalapa para el Mundo, hoy está aquí Martínez de la Torre, Boca del Río, y Acayuca, carnalito, venga. ¡Venga! ¡Venga! Buenos días, mi nombre es David Rosales, estamos aquí en la Granja Acuacultura Santa Marta, estamos aquí ubicados en Plan del Río Veracruz, estamos aquí dándoles ahora sí unas pláticas de los años que tenemos aquí en la granja, tenemos aproximadamente con estos tanques tenemos cinco años, cada tanque le ponemos tres mil alevines, aquí tenemos aproximadamente con la granjita 22 años vendiendo mojarra, nosotros sacamos lo que es todo el alevín, tenemos los reproductores, aquí nos dedicamos a sacar huevo, llevamos un proceso de una mojarrita para llegarla a un tamaño de venta, es de entre seis y siete meses, para ya ponerla al comercio, a la venta, y también nos dedicamos también aquí, yo me dedico a sacar lo que es el huevo, el huevo aquí a la hembra, sacamos el huevo, aquí producimos todo, aquí sacamos lo que es el alevín, el huevo, procesamos todo, tiene un proceso de, por decir yo, cada 15 días estoy sacando huevo, normalmente lo depositamos en una jarrita, los tres, cuatro días que yo saco el alevín, nace el alevín, los tenemos en estanques diferentes, dándole cierto tamaño, es como por decir, por etapas, ahora sí como dijéramos, como los bebés, dándoles alimentos diferentes, desde que nacen, hasta llegar a un tamaño, ya de medio kilo para arriba, va por etapas, entonces, aquí estamos dando esta información, y es un proceso, un proceso, pues ahora sí, muy bonito, muy bonito, espero y, y vengan a visitarnos, para que vean aquí, lo que es este, todo un proceso, no un proceso que se lleva a cabo, yo lo poco que he aprendido, lo he aprendido a base de, amigos que vienen, y me explican, amigos biólogos, y lo hemos aprendido aquí, no al igual que ellos, no, pero pues obviamente, este, he tratado de, de cuando vienen a platicar conmigo, sacarles un poco de, de lo que ellos saben, para que yo pueda, también practicarlo aquí, en nuestra granja, aquí en Plan del Río, cuando gusten venir, pueden hacerlo, aquí los esperamos con mucho gusto, quiero darles las gracias, y quiero enviarles un saludo, a Veracruz Agropecuario, cuando gusten venir, aquí los esperamos, aquí en nuestra granja, para que puedan venir, y ver, si gustan ver el proceso, que hacemos aquí, con todo gusto, los apoyaremos, y les informaremos cualquier cosa, muchas gracias. Pues ya estamos de vuelta, y vamos a iniciar la, la entrevista, después de esta cápsula, del Rancho Santa Marta, vamos a entrevistar, el día de hoy, nos acompaña, el doctor Carlos Iván Pérez Rostro, y la doctora Marta Patricia Hernández Vergara, son profesores, del Instituto Tecnológico de Boca del Río, y nos vienen a hacer una invitación, a un programa de posgrado, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, muchas gracias. Buenas tardes. Pues doctora, cuéntenos, ¿qué es este programa? ¿a quién se oferta? Cuéntenos. Sí, bueno, el programa de maestría y doctorado en ciencias en acuacultura, del Instituto Tecnológico de Boca del Río, pues tiene mucha historia, porque en el IT Boca tenemos 40 años, haciendo acuacultura, desde la formación, ¿cuánto se llamaba? el Instituto Tecnológico del Mar, del Mar 01, y ahí formábamos estudiantes de ingeniería en acuacultura, de hecho yo soy egresada en el Tecnológico, y actualmente tenemos la maestría y doctorado en ciencias en acuacultura. Estos programas están dirigidos para que los estudiantes, después de que salgan de ingeniería o bien de biología y otras carreras, pues continúen su deformación como investigadores. Y en el programa, pues tenemos diferentes profesores que todos asociados, pues generamos mucha investigación y desarrollos acuícolas, donde tenemos diferentes áreas como genética, nutrición acuícola, sanidad, inocuidad, mejoramiento genético, producción, y todos estos están dirigidos a fomentar una acuacultura sustentable. Nosotros tratamos de hacer que toda la acuacultura tenga un uso eficiente de los recursos. Desarrollamos por ahí también sistemas en biofloc, acuaponia, que todo el agua de la acuacultura, pues la utilizamos para generar plantas y otras hortalizas o algunos otros productos. Nosotros tratamos de que el agua se mantenga limpia y no contaminemos el medio ambiente. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer en nuestro instituto. Quien entre a alguno de estos programas en sus dos niveles, maestría y doctorado, ¿qué es lo que va a adquirir en cuanto a capacidades? ¿Cómo podríamos hablar de un perfil de egresado? Sí. Bueno, las competencias que van a adquirir es la formación como investigadores, o sea, la metodología para desarrollar proyectos, propuestas de investigación que tengan el beneficio para el sector productivo. Enseñarles cómo puede mejorar el productor toda su cadena. Por ejemplo, tenemos un área ahorita de economía acuícola. Aquí el doctor nos puede platicar un poquito de eso. Sí. Bueno, como bien mencionaba la doctora, todos los profesores que integramos este grupo en el núcleo académico son de diferentes áreas. Unos son de cultivo, por ejemplo, de cultivo vivo. Otro se dedica mucho a la investigación en bioenergías, cultivos marinos. Y lo que mencionaba la doctora es también tenemos un profesor, una profesora que hace estudios de modelos económicos o bioeconomía que, como sabemos, no solo las personas que egresan de estos posgrados aprenden a cultivar a los organismos, sean camarones, tilapias, langostinos, sino también deben de aprender la forma de hacer negocio. Si la acuacultura es un negocio rentable. Es un programa multidisciplinario. Claro, porque además no solo uno se puede poner a producir alguna especie, pero en verdad esa especie nos va a dejar dinero, se puede manejar como una especie que se puede hacer a un nivel empresarial o a un nivel familiar, pero que deje alguna derrama económica, no solo de que provee alimento a la familia, sino que provee algún apoyo económico. Entonces, esto es también algo de lo que se ve en la maestría, que se enriquezcan no solo los conocimientos científicos, sino con conocimientos económicos, de tal forma que el estudiante también sepa cómo puede probablemente poner su granja, cuánto tiempo se va a llevar en recuperar su inversión. O brindar asesorías integrales. También, sí, claro. Puede dar servicios. Muchos de nuestros estudiantes se integran a diferentes instancias, sean gubernamentales o a mismas empresas, pero también tenemos estudiantes que han hecho sus granjas, que saben de toda la terminología que esto requiere y han tenido éxito e inclusive han podido dar también asesorías o sus granjas han sido modelos para otros productores o otras personas interesadas en esto. Esto que pide la instancia federal que promueve la ciencia y la tecnología, el CONACYT, de que los programas tengan, obviamente no dejar de lado la investigación básica, pero que tengan investigación que incida en transformar la realidad. Este programa cuenta con ello, por lo que veo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Nosotros tratamos de que toda la investigación que hacemos en el instituto se transfiera al sector productivo, de tal manera que ellos también tengan ese beneficio de no solamente hacer una acuacultura de traspatio, sino, como dice el doctor, que sea una producción, que sea negocio, que realmente les apoye a su economía, pero sobre todo lo que comentábamos, ¿no? La acuacultura es una industria que puede ayudar al mundo a mejorar su calidad nutricional, ¿no? Los productos que provienen de la acuacultura son productos de buena calidad, bajos en grasa, altos, muy altos en proteína. Entonces, definitivamente, coadyuva a la mejora en el estado de salud de las personas. Sí, ya lo comentaba hace un momento mi compañera Isela, que la misma FAO ha reconocido que, pues, para el tema alimentario hay un gran potencial en los océanos, ¿no? Ahora, en los programas que ya están cruzando, los alumnos que tienen, ¿son de diferentes lugares o está focalizado aquí nada más en el municipio de Boca? ¿Cómo está Berlel? No, tenemos estudiantes de diferentes lugares. Por ejemplo, en esta generación tenemos un chico de Durango, ¿no? De Durango, de Hidalgo, de Guerrero. De Oaxaca. O sea, es un polo de atracción de diferentes partes de la República por la especialización que tienen. Así es. Sí, de hecho, parecería contradictorio, pero los estudiantes que más se han interesado en el programa son externos a Veracruz. No es que no tengamos, pero generalmente parece que les ha llamado más la atención a personas que se encuentran no dentro del estado de Veracruz. Y tenemos una gran diversidad de estudiantes. Eso creo que siempre ayuda a los programas porque diversifica de regiones, de saberes. Y como ha sucedido en algunas otras instituciones, que de pronto se da una especie de endogamia, de que los mismos egresados de cierta licenciatura. Entonces, creo que esto es muy, muy bueno. O habla muy bien, además, de la calidad del programa que atrae alumnos de otros lugares. Por ahí nos estaban poniendo en pantalla los requisitos de ingreso. Si nos pudieran comentar cuándo son las fechas, qué deben presentar, cómo es el proceso. Sí. Bueno, los estudiantes que se integran a nuestro programa tienen que estar graduados de licenciatura. Ya tener su cédula profesional, su examen de grado, y tener un promedio mínimo de 8. Este promedio mínimo de 8 lo que les da es la opción a tener una beca CONACYT. Nuestro programa de maestría y doctorado están dentro del padrón de excelencia de CONACYT. Y, por tanto, ellos pueden tener una beca de manutención durante el tiempo que dura el programa. Los estudiantes de maestría son dos años y para el doctorado son cuatro años. Es lo que le llaman el PNPC, Programa Nacional de Postgrados de Calidad. Ustedes pertenecen a ese padrón. Exactamente. Correcto. Y eso hace que los alumnos que entren ahí tengan derecho a esa beca. Sí. ¿Y qué fechas hay para las convocatorias? ¿Cómo estamos? El ingreso al programa es para la maestría es anual. Y, bueno, estamos terminando el 15 de junio. Todavía tienen tiempo unos días para solicitar su ingreso. Para el doctorado también. Y el doctorado también abrimos convocatoria en enero. Entonces, tenemos dos ciclos para el doctorado y uno para la maestría. Las licenciaturas de ingreso, el perfil de ingreso, no es necesario que sean exclusivamente biólogos, veterinarios. ¿Cómo está el perfil de...? Sí, bueno, que tengan relación sobre todo. O sea, no necesariamente tienen que ser biólogos o ingenieros en acuacultura, pero sí que tengan interés también y que sean materias relacionadas, que aporten a la acuacultura bioquímica, genética. Pueden ser de esas áreas, ¿no? Siempre y cuando, pues, sí, el estudiante tenga muchas ganas de aprender acuacultura y que aplique también lo que ha aprendido en términos de acuacultura. No tendría sentido llegar a un área que no puede aplicarse, pero sí, es diversa realmente. Como el estudiante, precisamente el interesado para entrar, tiene que pasar por un proceso de evaluación por el comité, entonces ahí va a tener una serie de cuestionamientos, una entrevista en la que se observan todos estos puntos y se da uno cuenta si el estudiante realmente está interesado, si tiene las capacidades también, no solo el examen de Ceneval que presenta, para poder integrarse. ¿Deseable que tengan ya alguna perspectiva de su línea de investigación o que estén receptivos de las líneas que hay en los investigadores? Sí, de preferencia. Sí, más bien que estén perceptivos, porque como ve, tenemos el núcleo académico del programa, somos nueve investigadores. Cada uno tenemos nuestra área de investigación. Entonces, cuando los estudiantes llegan, pues la verdad es que tenemos un abanico de opciones. Y lo importante durante el primer semestre es que ellos elijan cuál es el área que quieren participar, porque como en la agricultura, en la ganadería, a veces el éxito está muy relacionado con que tengan muchas ganas y tengan corazón de acuacultores, ¿no? A veces dicen los productores, tienes que tener corazón porque los organismos son vivos y tenemos que cuidarlos y darles la atención que requieren, ¿no? Entonces, si los estudiantes entran y los ponemos en un proyecto, pues a lo mejor no les gusta. Nosotros los dirigimos al área que realmente tengan interés y que sea filtrado. Sí, sobre todo porque se convierten en estudiantes de tiempo completo, es decir, se convierte la institución en su segunda casa, por así decirlo. Entonces, es a veces... Y se entiende porque perciben una beca para ello, ¿no? O sea, es una beca que les pide, o sea, les da una manutención que les pide que estén dedicados de tiempo completo al programa, ¿no? ¿Cómo andan de números de titulación? Obviamente, estar en el programa de posgrado de calidad indica que tienen buenos números en titulaciones, ¿no? Sí, tenemos un 75% de eficiencia terminal y los estudiantes sí terminan en tiempo y forma, la mayoría, ¿no? Como todo, en estos tiempos de pandemia, pues por ahí tuvimos... A todos, a todos. ...algunas complicaciones, pero pues sí tratamos... O sea, no tenemos un número grande de estudiantes y eso nos permite tener una atención personalizada. ¿Cuántos entran a maestría y cuántos entran a doctorado? Generalmente, hemos tenido generaciones de 10, 8, 7. A veces, en esta generación, la anterior fueron 4 y 2 de doctorado. Es por eso también que estamos invitando a estudiantes interesados que ingresen a estos posgrados, porque como bien mencionaron, pues es una área de continuo crecimiento, ¿no? La FAO calcula 10, 15% el crecimiento en la acuacultura, ¿no? Mucho por año, claro. Y el crecimiento de la población mundial, pues también está creciendo también en números de esta manera, ¿no? Entonces, es un área de mucha oportunidad. Casi la mayoría de nuestros egresados tienen dónde trabajar, cómo desempeñarse, ¿no? Entonces, considero que es una excelente oportunidad. Pues claro que es una excelente oportunidad para los que nos están escuchando o observando. Si tienen intención, tienen interés en alguno de estos programas, pues les reiteramos ahí la invitación, porque son programas que están subvencionados, pagados para estudiar, ¿no? ¿En dónde pueden encontrar más información? Porque ya casi nos tenemos que ir. Sí, en la página del Tecnológico de Boca del Río, www.bedelrio.tknm.mx, en la opción de programas tenemos todos nuestros programas, la línea de investigación, el currículo de los investigadores, publicaciones, etc. Ahí encuentran todo. Pues, doctor Carlos, doctora Marta Patricia, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias. Cuando gusten, estarán invitados aquí para seguir promocionando estos posgrados de calidad. Y bueno, amigos, continuamos con el programa Veracruz Agropecuario. Volvemos en unos instantes. Veracruz Agropecuario. Veracruz Agropecuario. ¿Qué le pide el cascabel a cualquier gran pieza musical del mundo entero? La verdad es que en nuestro estado, en Veracruz, se produce música de gran calidad y pues con esta pieza emblemática en nuestra cultura continuamos Veracruz Agropecuario. Gracias a quien nos contacta al 228-842-3500 como lo hace Emma Gómez esta tarde que nos manda saludos a todos, a todo el staff y de manera especial le envía un saludo con mucho cariño al ingeniero Joaquín Becerra Zabaleta y nosotros también nos saludamos con cariño y con amor, Inge, abrazos con mucho cariño de parte de todo el equipo, este equipo que bien le quiere. También a través de redes sociales le agradecemos a nuestro compañero Jorge Monge que nos comparte mensajes como el de Nazario Hernández que nos saluda desde San Pedro, Coyutla en Chalma, saludos y gracias. Nacho Castillo Ortega nos saluda desde La Guadalupana en Cerro Azul, saludos a Cerro Azul y gracias por escribirnos Nacho. Darío García Medel, Darío hoy si está tu mero mole en nuestro tema aquí en el Jueves de Acuacultura en Veracruz Agropecuario. Darío un gran promotor de la acuacultura hoy de manera especial, felicita y saluda a la doctora Patti y el doctor Carlos. Nos pone hashtag Orgullo y Boca. Bien, bien ahí Darío, bien por ti. Y bueno, si usted nos quiere compartir algún comentario, contáctenos, estamos en vivo. Y mientras eso sucede, vamos con la sección consentida, el estado del tiempo. Es tiempo del tiempo y saludamos con mucho gusto en la línea al licenciado José Martín Cortés. Adelante José Martín, buenas tardes, te escuchamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias Isela y muy buena tarde también para todos. Pues después de lluvias que han estado presentes en el estado de Veracruz, por ahora un poco más estable se encuentra el estado del tiempo, aunque todavía se han presentado algunas tormentas, principalmente allá en la zona del Papaloapan y afortunadamente en algunos sectores del norte cercano a la región de la Huasteca. El resto de la entidad, les decía por ahora, tiempo estable. Pero pues bueno, ya se dieron estas lluvias tan esperadas, principalmente en municipios de montaña y de la porción sur, que en las últimas horas registraron acumulados de más de 50 hasta 80, 90 milímetros, y que bueno, por supuesto, son muy benéficas, pero también algunos efectos negativos llegaron a presentarse. El pronóstico indica, Isela, que para las siguientes horas, al menos de esta tarde, bueno, lo que queda de esta tarde, hacia la noche y para mañana viernes, aún se esperan estas precipitaciones dispersas desde la zona de Guayacocotla, Coyutla, a lo largo de esta región entre Jalapa, Orizaba, Huatusco, y también en el Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá. En sus sectores lluvias y tormentas dispersas se pueden presentar en ese periodo que les comento, y acumulados entre los 10 y 20 milímetros en promedio, algunos sectores todavía incluso pueden superarse a los 50, 70, tal es el caso a través de la zona sur y algunos puntos allá de Guayacocotla y cercano a la región de Córdoba, Orizaba, y en general la zona del pico de Orizaba. Así que hay que exhalar precauciones, lo hemos mencionado, hace todavía hace falta la lluvia, por supuesto, muy, muy necesaria, muy benéfica la que ocurra, pero sabemos que en porciones de ciudad, en algunos sectores también vulnerables, pueden darse estos efectos negativos. Así que no hay que confiarse, por más que el río se vea seco, o la tierra esté seca, eventualmente esto puede también dar como resultado algunas crecidas de los mismos, algunas corrientes peligrosas de agua, entonces hay que estar muy pendientes al momento de estas lluvias. En el resto de la entidad, tanto Costa y Planicie del centro y del norte, es decir, desde los límites con Tamaulipas, hacia la zona de Tuxtán, Costa Esmeralda, y hacia el puerto de Veracruz, aunque algunas lluvias se pueden presentar, y se la cantidad que ahí estaría dándose, sería mucho menor a lo que acabo de comentar. Aún así, hay que aprovechar la que se presente. Y en cuanto a las temperaturas, seguirán dentro de lo normal. De hecho, esta negociación de lluvias ha ayudado a regular las temperaturas. Aún se llega a sentir un poco de calor, principalmente en los municipios bajos, pero ya es de menor intensidad. Para mañana, aquí en montaña, esperamos máximas entre los 24 a 27 grados en promedio, y en Planicie y Costa, desde los 32 hasta algunos extremos de 40 grados, principalmente allá en la región de la Huasteca. Entonces, hay que cuidarse también de la radiación solar, tomar mucha agua, e insisto, con las lluvias hay que estar muy pendiente al momento que se presenten. Para finalizar, se mantiene la tendencia para la próxima semana de un incremento un poco más significativo de las lluvias. Aún vamos a estar determinando qué tanto y qué zonas pueden presentarse, pero al menos los modelos son un tanto alentadores en mostrar más precipitaciones. Así que, a estar pendientes y ya les estaremos comentando qué es lo que ocurra, por supuesto. Muchísimas gracias, José Martín. Gracias a ti y a todo el equipo de trabajo. Y muy bien con tus recomendaciones. La verdad es que por eso tienen tan buena fama tú y tus colegas de Protección Civil, porque así sucede con las eventualidades de carácter meteorológico o con en ocasiones algunos desastres de carácter ambiental. Pues dicen que la palabra desastre no es que son situaciones que provocamos, pero qué bueno que nos des estas recomendaciones para que estemos prevenidos en lo posible. Por lo pronto, nuevamente, gracias y que tengas linda tarde. Así es, gracias también a ustedes. Estaremos informando. Ya saben, cualquier cosa para prevenir, por supuesto, a la población. Muy buenas tardes, noche. Gracias, chao. Gracias, saludos. Gracias también a Martín Carreón, que nos saluda desde Cozuleacá, que saludos al sur de Veracruz. Santiago Flores Aguilar nos dice, aquí fiel y perdón por tardarme tanto. Saludos desde la Universidad de Cuitláhuac. Saludos también para ti con mucho gusto y gracias por contactarnos y por tu alegría. Eso necesitamos, contagiarnos de alegría, de cosas positivas que nos inspiren. Y cómo lo hace José Martínez. José Martínez que nos dice, buenas y raperas tardes. Saludos a todos y de manera especial felicita a Miguel Centeno, con quien más adelante conversaremos. También por acá, Pablo Gómez Seferino nos manda saludos desde Cozuleacá, que gracias, Pablo, y saludos a esta tierra tan hermosa de allá del sur. Muy buenos soneros también allá en Cozuleacá, que indiscutiblemente. Arturo Cervantes nos manda un mensaje muy hermoso. Gracias por los comentarios para una servidora. Y de manera especial él felicita a su mamá, que ella es Evangelina Sosa. El pasado 3 de junio cumplió 100 años de edad. 100 años de bendiciones, imagino, para Evangelina, para la familia. Eres muy afortunado, Arturo, de tener a tu madre contigo. Y nosotros aquí, todo este equipo de trabajo, le enviamos un abrazo con respeto y con amor. Si usted quiere compartirnos algo, recuerde, estamos en vivo en el 228-842-3500. Gracias a Bernardo Manteca de Tuxpan. Saludos, Bernardo, qué gusto tener noticias tuyas. Y vándanos una foto de los atardeceres de Tuxpan, a ver si es cierto que son tan hermosos. No, sabemos que sí lo son, pero te apreciamos mucho tus comentarios y el saludo para todo el staff agropecuario. Continuamos con más. Hola amigos de Veracruz Agropecuario, mi nombre es Fortino Ramos Lemus y estamos en el vivero que desde hace 25 años se ha estado trabajando como base el cultivo de lichi, que es un árbol de origen chino que desde esa época se ha cultivado ya en esta zona. En esta fecha ya se está empacando fruta de exportación a Estados Unidos y dentro de lo que se ha estado haciendo es diversificar, que eso es lo que estamos tratando de sugerirle a la gente. El árbol es adaptable desde la orilla del mar. En experiencia propia se han hecho huertas hasta 1800 sobre el nivel del mar. Es un árbol realmente muy resistente, muy rústico. En esta plantación no se han aplicado agroquímicos nunca, solamente riego, riego de microexperción. No tiene necesidad, por lo menos hasta ahorita, de agroquímicos. Lo único que se le ha puesto es agua. Ya en varias partes del país hay de nuestras plantas. El nombre de esta variedad es Mauritius. Nosotros le decimos racimo rojo, la gente lo conoce por racimo rojo y estamos en la mejor disposición de asesorarlos en cuanto a este cultivo. Estamos produciendo planta y estamos en condiciones de atender cualquier solicitud a nivel de todo el país. Se ha plantado ya temperaturas que sean ideales. No todas son aptas, pero donde hay humedad es donde pega más esta planta. Pues muy agradecidos por su visita. Ojalá y esto le dé la idea a los productores de diversificar, sobre todo de diversificar. En Veracruz Agropecuario decimos no a los monocultivos y sí a la diversificación y sí a la experiencia y a la disciplina y al talento y al compromiso y a quien tiene ganas de compartir sus saberes, como nuestro gran invitado esta noche. Si usted sigue la historia de este programa, lo sabrá muy bien. También le tenemos una especial querencia y agradecimiento a don Fortino Ramos Lemus, quien forma parte, yo diría que ya del equipo técnico de Veracruz Agropecuario. Bienvenido, ¿cómo está, don Fortino? Gracias en nombre de la familia, a todos ustedes. Y sí, claro que sí, ya tienen más de 20 años que son parte del equipo. Exacto. Sabemos que ustedes también son los culpables de que el litchi, digo para que no suene a... Somos corresponsables, vamos a decir. Sí, pues en todo el país ya se conoce. Se llevó más de 100 años, la planta llegó por Sinaloa hace más de 100 años y a Martínez tiene más de 70 años y no se conocía. Nosotros hicimos la primera huerta hace 32 años y a partir de eso pues ha ido creciendo, no tan rápido como se necesita, no alcanza ninguna cantidad de fruta. Esta vez hubo menos que el año pasado, pero el año pasado que fue una cosecha récord tampoco alcanzó la fruta. Entonces tiene mucho futuro esto y la pimienta tiene mucho futuro. ¿Qué entendemos por diversificación? Bueno, es uno de los errores que hemos cometido todos, casi sin la excepción, que nos gusta un cultivo porque lo hacía el abuelo, porque lo hacía el papá y seguimos por ahí. En realidad... Porque el compadre nos dijo que le iba muy bien en el mercado. Sí, y cuando son monocultivos las plagas son seguras, que se desatan. Al café, por ejemplo, yo fui cafetalero también, lo que sucedió hace 25, 30 años no fue tanto la arroya lo que acabó, sino que era un monocultivo. Al acabarse la cafeticultura no había ninguna otra experiencia en ningún otro cultivo. Entonces eso hace más grave cuando se desata una enfermedad de cualquier tipo o saturación de mercados o hasta por cuestiones políticas. Se puede ir en el mercado para abajo. Plagas, saturación de mercados, afectación al suelo, en fin, son muchas las... Los motivos por los que de verdad es importantísimo diversificar. Y hoy aquí tenemos un ejemplo. Y en el caso, por ejemplo, por decir, don Fortino, ustedes tienen además producción de planta en vivero, ahora además de lichi, también de pimienta. También, también. Estas dos, tanto el lichi como la pimienta, pues no se le conocen problemas fitosanitarios ni de mercado. Entonces, pues por ahí es la facilidad también de no contaminar tanto el suelo. Claro. En la literatura dice que en China hay árboles de más de mil años de edad que están produciendo. Y nosotros en 30 años de la huerta, 32 años, nunca le hemos puesto nada, ni arriba ni abajo. Pero hago así porque estamos de 200, estamos a 120, de 200 metros para abajo sí necesita riego. De ahí para arriba ya no, porque llueve más. Ah, bueno, y recordar a quien tal vez por primera vez escucha, esa es una plantación de Martínez de la Torre Veracruz. ¿Es correcto? Esto que estamos viendo en pantalla, para que nos escuche en radio, usted produce la variedad tracimo rojo. Bueno, popularmente así se conoce. En realidad es Mauritius, el nombre de esta variedad. Hay más de 100 variedades, no todo es lo mismo. Entonces ahí sí hay que tener cuidado porque hay variedades que tardan 8 o 10 años para producir, o la semilla es muy grande y luego para exportación no entra. Entonces la exportación se está dando ya cada vez más fuerte. ¿Ustedes están exportando? No, directamente no, realmente para ser honesto no somos los grandes productores. Fue la primera huerta de todas. Ok. Y ahorita pues da una alegría tremenda de que varios de los que nos hicieron favor de tener confianza en este cultivo, pues ya son mucho más grandes que lo que pudiéramos ser nosotros. Nosotros nos dedicamos realmente a hacer planta. Y al vender la planta con ello va todo en paquete, toda la asesoría por tiempo indefinido. Algo que la persona que entra a un cultivo con este, la incertidumbre muy, se entiende, que es a dónde lo voy a vender. Claro. O sea, es la incertidumbre. Que es la pregunta correcta también, ¿no, don Fortino? Antes de que le entren a un agronegocio, pregúntense qué va a producir, porque si hay vocación y dónde va a comercializar eso. Claro. Fue lo que hicimos nosotros. Es lo que pomposamente se oye como estudio de mercado, pero se puede hacer de la manera más sencilla. Bueno, nosotros lo hicimos. Fuimos en los mercados más grandes del país y nos dimos cuenta del interés, cosa que nadie había hecho. Entonces, al ver el interés, eso fue lo que... Ahorita hay cartas de intención desde hace 20 años que no se puede surtir la fruta. Entonces, al vender plantas es todo el paquete, todo. Ahí va lo que crea más incertidumbre, a donde ahora ya no alcanza la fruta. Este año llegaron dos compañías norteamericanas que querían fruta. No alcanza realmente. Tiene un mercado seguro, es un hecho, tiene futuro definitivamente. Es un cultivo noble, por lo que usted nos ha dicho, adaptable. Sus requerimientos de cultivo realmente no son tan exigentes como otros productos. Sin embargo, sí es súper importante que las plantas las adquieran en viveros, con certificación y con autoridad moral, como es el caso, con acompañamiento técnico y con información. Porque yo imagino, y usted lo sabe mejor dicho, don Fortino, va la esperanza en prenda de una persona que apuesta o que invierte, ¿no? Claro que sí. Esto ya está creando más confianza en la gente para diversificar precisamente. O sea, no necesariamente nada más liche o nada más pimienta. Pero sí te digo, hemos cometido ese error desde siempre. Cuando nos vamos sobre un solo cultivo y las plagas se multiplican con mayor... Por eso están llegando plagas muy peligrosas a la zona por los monocultivos. Claro. Es cultural, por un lado y por otro lado, de los paquetes tecnológicos ni hablamos. Entonces, pero háblenos de la cosecha este año. ¿Cómo les ha ido este 2022? Estuvo mucho menos porque hace un año fue una cosecha récord. Realmente increíble. Nunca había habido... ¿A qué se debió? Cuestiones climáticas y a la fruticultura casi a toda le pega lo que se llama alternancia. Un año es más y el otro es menos. Eso es natural y es normal. Esta vez hubo menos fruta, pero los precios fueron más altos que nunca. Entonces, una cosa compensa en la otra. Y si tomas en cuenta que no le invertiste gran cosa, pues más ganancia todavía. Pero repitiendo, de 200 para abajo sí necesita riego. De 200 sobre el nivel del mar para arriba ya es temporal y es muy bueno. Ha habido huertas hasta 1800 con nuestra planta, 1800 con días de mucho frío. Y no creo que esté en la literatura, por lo menos yo no lo he visto. Llega a dar dos veces al año en esas temperaturas frías. Claro. ¿Por ejemplo, en dónde? En Michoacán, a 1800, en la zona de Huacater. Sí, es de no creerse. Por lo menos yo en literatura nunca he visto ese fenómeno tan raro. Pero lo sabe usted, ¿cierto? Porque son personas que usted conoce. Bueno, hemos estado ahí. Han estado ahí. Hemos estado y son clientes de nuestra planta. ¿En dónde más hay lichi de los ramos lemus? Hasta Guatemala y algunas plantas en Costa Rica. Han venido de Costa Rica que están interesados. ¿En serio? Qué bonito. Sí, eso es algo que pues ojalá y aquí en México se animen porque si no, en otros lados lo van a hacer. Y va a suceder lo que con muchos cultivos, la vainilla. O sea, que se vaya a otros lados cuando aquí tenemos todo. Veracruz tiene todos los climas y todos los suelos. Claro. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Exacto, ¿por qué no hacerlo? Así que invite a la gente a que se acerque. ¿Dónde están ubicados? Recuérdenos, por favor, sus datos de contacto para más información. En Martínez de la Torre. Y los datos, si nos hacen favor, pues aquí tienen todos los contactos. Que les escriban a la producción de Veracruz. Por favor, si son tan amables ya, pues haciendo un poco. ¿Pero no tienen Facebook redes? Aquí andan los nietos, ¿cómo los encuentran? ¿No? ¿No hay Facebook? Les vamos a dar la encomienda a los nietos. Muy bien. Pues, Don Fortino, siempre es un gusto recibirlo. Le queremos mucho a usted y a su familia. Le deseamos que les vaya muy bien. Nos da mucho gusto verlo también y tan contento. Pues, estamos trabajando. Hay que hacerlo con fe y todo va a salir bien. Exactamente. Todo va a estar bien, siempre y cuando le pongamos como usted. Buena actitud, disciplina, compromiso y todo lo bueno que lo define usted. Por lo cual, le queremos y le agradecemos siempre su presencia en este estudio. Y como ya le dije, le decimos que le vaya muy bonito, Don Fortino Ramos Lemus. Estará aquí unos minutos todavía. Si usted quiere comunicarse, llámenos 228-842-3500. Mientras eso sucede, vamos del otro lado del estudio. Hasta allá se encuentra mi muy querido Miguel Centeno. Adelante, Miguel. Todo clima, todo suelo, todo el verso en la mañana, mientras suena mi jarana y te canto luego, luego. Todo el verso lo renuevo si camino, codo a codo, ya sea en lo seco, en el lodo, vengan a cantar el son. Yo te entrego el corazón. Veracruz lo tiene todo. Pues ya estamos de vuelta del largo viaje que hizo Carlos, digo Miguel, para alcanzarlos de este lado del estudio. Y bueno, pues vamos a entrevistarlo. Es un placer tenerte por acá. No, gracias a ustedes, gracias a la gente, a la producción, a todas y todos que nos están apoyando acá. Veracruz lo tiene todo, dice Centeno. Mi hija. Vaya. Oye, y tiene esto, una juventud sonera que sigue defendiendo una tradición y una juventud. Yo sí te veo joven, chamaco, ¿no? Ay, ayer tuve una plática muy rica con amigos muy queridos. Hablábamos de los chavos rucos, imagínate. Pero no entraremos en ese tema. Ahora, queremos que nos... Quería yo decir, Miguel, de esta raíz sonera que tú representas y que traes, pero que además se fusiona y eres hoy un Miguel Centeno que se reinventa y que trae un montón de cosas que ofrecer. Pues sí, eso creo. Bueno, para toda la gente que nos ve, ¿a dónde volteó? Acá. Acá, flota. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Yo soy Centeno, soy originario de Acayucan, soy músico, soy compositor, locutor de radio, hago canciones, me hago bolita y vendo moles por encargo. Y bajas cocos y haz los colobanes. Bajo cocos, con caña. Oye, Centeno, ¿en qué andas? Ahorita, háblanos de tu nueva propuesta. Pues estoy haciendo rap con Son Jarocho, con música tradicional y pues eso básicamente. Y bueno, y la radio y nos... no nos ganamos la pantalla de cristal, pero nos nominaron. Vaya. Te manden dinero, por favor. No es poca cosa. Manten dinero. Depositen. La verdad es que es admirable la agilidad. Bueno, para hacer ya las décimas, ¿no? Este, la agilidad mental que se requiere. Pero además es otra corriente nueva esta de improvisación, del freestyle, ¿no? Es impresionante. Sí, pues fíjate que, por ejemplo, si yo me pongo contra los que son raperos de de veras, ¿no? Pues no me veo así acá, la malandra, no sé qué. Pero en una plática con un amigo me decía, oye, es que eso que tú haces, yo lo he visto con las baterías de rap. Le digo, acá se llaman pies forzados y se llaman controversias y es lo mismo. Entonces, como que me quedó la espinita y empecé a intentar poder meter la décima a ese mundo, ¿no? Digamos que mi bandera es la décima. Entonces, yo me llevo la décima al rap con ciertas modificaciones. La llevas a los genes. Ajá. Y esa es como la propuesta, ¿no? Entonces, de repente, los que sí son raperos dicen, oye, esto está raro, pero tiene ahí, ahí, tiene jica morada. Tiene flow, tiene flow. Tiene ahí el iris. Oye, ¿y es primo hermano del repentismo? Pues yo creo que sí. ¿Eh? ¿Parentes? Todo es ahí como parte de lo mismo. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Estamos escuchando mi más reciente tema que se llama Lo-Fi, que es así, Lo-L-O-Fi, que es un símil a un tipo de música que se llama Lo-Fi. Así, Lo-Fi. No es como hi-fi. Al contrario, ajá, es al contrario, lo que se llama la alta fidelidad. Esto es como baja fidelidad que se escucha así como rasposo, ¿no? A propósito, nomás que sí lleva también bastante trabajo. Y es un poco el... Yo escuché alguna vez una plática, por ejemplo, mucha gente que se dedica al rap o género urbano. Pero en México todo el mundo quiere hacer rap como control machete, ¿no? Los 90. Y todo el mundo dice, hey, el rucón, estoy con el viejón. Pero pues aquí no decimos eso en Veracruz. Aquí estás con la flota, con los sectos. Con el tiratira, con el loco. Con el loco. O sea, es cábula, taquiquiri, ¿no? Taquiquiri. Nada así. Oye, ¿cómo dices en radio los en Iwoki o cómo es? En radio, por cierto, ¿en dónde estás en radio? Ah, aquí en Radio Más, la radio de dos veracruzanos, el señor Balam y el señor Fateca. Son dueños de todo y nos dan permiso de usar. Algo hay de cierto en eso. Es correcto. Jueves 9 de la noche a través de Radio Más. Así es. ¿Y tus materiales dónde los pueden encontrar? En donde quieran, en Spotify, en YouTube, en Amazon, ahí estamos. ¿Cómo te buscan? Centeno. Centeno, así en las plataformas de Música Centeno y en las redes, arroba Centeno Música, el de La Palomita Azul, porque ya estoy verificado. ¡Pum! Ahí tú, claro. Muy bien. Pues te llegan felicitaciones en redes sociales. Martín Carrasco, te manda saludos y también saluda a su hija Karen y a su nieto Liam, que están en Jalapa y desde Minatitlán, Veracruz. Fíjate cerca de tu tierra. Sí, ahí cerca del terreno. Saludos a toda la flota de Minas. Y dijeron por allá, vamos a ir al Oxxo. Vamos a ir al Oxxo. Oye, tú, loco. ¿Y qué viene para...? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué viene...? Este, nada. No, imagínate. Irte a Radio Más Arroba. Trabajar, cobrar. Me gusta mucho facturar. Te mando el dinero, te factura. Por supuesto. Con todo y lo que nos pide ahora. Sí, sí, sí. Ah, no, mi hijo. A mis años. A mis años. Peleándome con mis años. Saludos a mi contador, por supuesto. Claro, también al mío. Sí, sí, sí. Pues vienen más canciones, vienen colaboraciones con artistas de otros géneros que no son el mío y pues seguir, ¿no? Digamos, apenas estoy empezando, aunque ya tenga yo rato y todo, realmente estoy empezando como formalmente pues todo esto. Muy bien, pues nos dice el productor, el director de cámaras, Ray, que tenemos 40 segundos para despedir. ¿Te parece bien que lo hagamos con una decida? Sí, claro. ¿Cerramos con lo que tú quieras? Acá esta, ¿verdad? Yo ya me tengo que ir y no lo puedo evitar, yo ya me tengo que ir y no lo puedo evitar. Yo quisiera improvisar, pero me voy ya de aquí. Si te acuerdo, si te vi, bueno, no sé. Gracias, bye. Oye, no, cierra con algo que sea de tu creación. Que sea de mi creación. Ay, ya me dio el síndrome del rec, perdón. No es cierto, no. Yo ya me tengo que ir y les voy a improvisar un verso para cantar y me voy a despedir. Fue un gusto yo estar aquí con Isela y con Juan. Estos negros ya se van, estos negros ya se van a cantar de corazón para echarse aquí un buen son y una fruta. Y la dan. Eso, bravo. Saludos a Cayujan. Gracias, Centeno. Gracias, Juan Carlos. Isela, un placer. Un placer, Centeno. Manden dinero. Hasta luego, amigos. Ya se siente que se termina la espera. Ya se siente la sombra de la palmera. Ya se siente el calor de tu cadera y en los mares de tu cuerpo naufragarme. Yo quisiera ya se siente que se termina la espera. Es tan claro el sudor que resbala por tus hombros y mi asombro son 40 grados de calor. La arena entre los dedos va quemando todo el dolor. Yo quiero volar contigo, corazón. En la playa entre la noche que nos llegue la mañana pa' aguantar. Tráeme un Red Bull. Quiero sacar el tesoro del baúl para hundirnos por tus mares.